¿Qué es el objetivo de la Copa? Debemos empezar a sumar para estar en el pelotón de arriba. Había que ensancharse hoy para defender, porque defensa ataca por afuera, lo habían hablado con Tocali. Sí, hablamos con él. La verdad que el primer partido con Vélez hicimos un muy buen partido, con una formación distinta a la que usamos hoy. Si bien hubo, la verdad que en esta semana trabajó distinto por el hecho de que teníamos que modificar algunas cosas, yo creo que por el corto tiempo de trabajo hemos hecho las cosas muy bien. Creo que por el momento hay conexiones muy buenas, que debemos seguir insistiendo en eso para mejorar. Ahora, siguen sumando minutos los chicos del club, sobre todo los más chicos. Me imagino que es positivo para el club, pero también una responsabilidad para ustedes, para los referentes, de hablar con ellos, de mantenerlos calmos. Sí, sin duda. A ver, como hincha independiente me pone muy feliz que los chicos estén juntos. Lo hablaba con ellos, que tienen la posibilidad de cuatro juntos estar defendiendo esta camiseta y que se tienen que defender entre ellos. Creo que lo están haciendo muy bien y debemos continuar de esta manera. Nos queda un partido antes del parate, seguramente ya tendremos un nuevo entrenador. Y bueno, meter la cabeza y el corazón independiente para conseguir esos objetivos. Numéricamente el objetivo está cerca, el anual, que es entrar a una Copa Internacional otra vez. Sí, de hecho, creo que en los dos procesos de Carlos hemos competido bien también. Si bien quedamos en la puerta de las dos clasificaciones, creo que en el análisis individual de cada partido hemos estado muy bien. Y en este campeonato también, si bien no nos reflejamos en puntos, creo que hemos tenido buenos rendimientos, salvo contra Platense. Así que bueno, ahora a enfocar en lo que viene. Gracias Federico. De nada, saludos. Man cuello. Gracias.